Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy vuestro amigo Rutinger en un nuevo gameplay en Locker, pero, pero, pero asalto, ¿eh? Esta vez está más mmm ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Más atacante. Bueno, pues vamos a atacar vamos a atacar eh, interesante sí, esa es la palabra, interesante eh, vamos a coger es que como atacante ya no sé yo ya, es que ya no sé, vamos a coger asalto, venga, para ahí, para curar a los compañeros por si los matan venga, vamos allá vamos a atacar, oh, uh eh, la anterior partida no hemos salido aquí, eh uy, mira el moi, moi, moi bueno, mira, tío el enemigo ha desactivado la carga del objetivo Bravo me atiende es que, es que macho, es que tiene teleáteres ya salía así, tío, por lo más, primero más lejos cojones ahí también está el teledice joder venga, vamos a ir para acá para acá, vamos a ver si podemos activar esta una granada de humo granada de humo hay que ponerse granada de humo es que si no, mira están, si no se puede venga, granada de humo y a ver si podemos salir va, güey venga, tío, 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 tío qué, claro pues no, no, no hay la entrada de la salva ¡Vamos! ¡Demos colocar a la carga de los equipos brazos! ¡Aquí va a ser todas las calles! ¡Vamos! 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 Venga ¡Vamos! Ya esta, ya esta A donde? A donde arriba A donde arriba Esto va a ser difícil, eh? Esto va a ser difícil conseguir esa Además que queda esa, pero mira todo lo que hay ahí Todo lo que hay ahí, chiquillo No, no Esto que sale de aquí, esto que sale de aquí Intenta entrar por arriba Vamos a ver A donde arriba Tiene que haberlo No, no, no Oh, no, no, no ¿Y aquí? Ahí no, no, no No, no, no 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 Siento para aquí, es lo que hay. Vale, 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 venga, vámonos. No llega el humo, perras. Venga, coño, para adelante. Vamos a subir lo que ya no han conseguido. Voy con la patrulla. ¿Qué están defendiendo? Es normal. Vale, que te pongan una metralladora ahí, es normal, pero a veces se lo van a mentirar. Venga, suéltalo. ¿Qué, joder tío? Han entrado por detrás, guillo. Yo he pesado el perrito Venga, acuéstate ya, hijo Venga, yo no quiero ver ese tío Muerto ahí, hombre Mira, yo no soy el jefe de patrulla Ten cuidado enemigo, cambio ¡Me están machacando! ¡Bájame bien! ¡Gracias por la ayuda, Bo! ¡Viene enfudeado! ¡Joder, se tiene hipobilizado! ¡Fuego fuera! Perdón, perdón, que no era porque estaba grabando Vaya tela, eh, la cabeza que tengo Coño, coño, la LMD de SSJ De los cojones, coño Bueno, venga, así ganamos esta Ya se murió Se murió Toma Ay, hijo de puta Unos cuatro, un par ¿Volemos el nipper? Vámonos el nipper, venga ¿Aquí no te pilló? Ah, vale, ya se Arrégate el objetivo, bravo B Sigo ¿Italia? No B ¿Italia? ¿Italia? B Comenta que aquí esto no mola, eh Toma 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 Bueno, es que tengo una puta mira esta de mierda, pero mira, oh que tiro de Franco, eh Que dos tiros, venga, venga, que no quiero ver más Aaron este con la mierda de Nick, que tiene Joder, esta va a poner, la junta de la 8X, esta, esta y vamos a poner el bipode, no, el de robo resto, aquí Toma, toma, toma 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 joder macho, esta gente que tiran frisvio o bombada esta deca, como te la fraa, manda huevos eh macho, te la barinera, mira el otro con el rpg, esta con el culo y tira para arriba, venga, tenia que haber cogido el radio faro este, el radio faro, venga, venga, yo cubro, yo cubro, pero no cierres uno mas, mira no me gusta nada tío, ah, vencora de la dire ah, vencora de la dire ah 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 hemos perdido, hemos perdido, pero bueno, han sido dos o tres tirillos de franco bien hecho, y bueno, nada, bueno, voy a hacer, si, si lo estas viendo que lo he subido, obviamente, los huevos mio tambien, los huevos como el caballo, el partero con subido, tenemos que quedar quieto, esto, esto, las cervezas que es, como son diuréticas, pues no es, chiquillo, bueno pues señores, pues muchas gracias por ver este vídeo, ha sido un vídeo así cortito, de salto y, y bueno, nos vemos en el próximo, vale, venga, un saludo hasta ahora, que me veo coño, y y